Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Lo primero, pedir disculpas porque no he subido este vídeo cuando tocaba y tocaba la semana pasada Quiero empezar a subir los vídeos de otra manera, ¿vale? Porque entre unas cosas y otras se me acaba olvidando este tipo de vídeos randoms O sea, de repente no he subido los análisis de un personaje y no porque me hubiese olvidado de él Porque sabía que iba a llegar, sino porque literalmente yo ya pensaba que lo había subido Así que voy a empezar a cambiar el horario muy posiblemente o al menos mi forma de trabajar Pero bueno, esto es algo que quizá muchos de vosotros no os importe Que mientras haya los vídeos y ya está Pero sí que es cierto que me da rabia porque este personaje es muy bueno Y sé que va a tener muy pocas visitas para lo que de verdad tiene de importante este personaje Porque es muy bueno Así que vamos allá, empezamos con análisis de este Naruto y empezamos como siempre con el arte Que por cierto, como ya ha llegado ya a la versión global, ya está activa su versión, su Merchants Mission, perdón Y podéis farmearlo de 10 en 10 de suerte Yo como veis ya lo tengo Ultimate, de hecho por si no lo veis me salgo un segundito Y veis que lo tengo Ultimate Y es que de verdad, cuesta nada farmearlo En 10-15 minutos te has sacado 10 copias de este personaje Y pa'lante Y ya tienes a una carta de verdad increíble Pero bueno, es de Elemento Heart Que se me olvida el arte ¡Es precioso! El de 5 estrellas sí que es cierto que no me termina de convencer Por el tema del ángulo de la carta No sé, se le ve la mano demasiado grande Que entiendo que es la gracia Perdonadme si os he molestado con el golpe en la mano Pero se le ve la mano demasiado grande y no me termina de convencer Aún así, no me disgusta De verdad, no me disgusta Pero el arte de 6 El arte de 6 Ahí con los ojos que pasan desapercibidos Pero los ojos en modo En modo En modo gatito En modo gatito En modo furro, ya sabéis Está un poco tenso Me gusta mucho De verdad Me gusta muchísimo el arte de este Naruto Así que muy contento Juraría Bueno, juraría Por lo que se puede ver en el evento Este es el Naruto Que se enfrentó contra Kakuzu Justo después de haber Vencido Haber vencido Haber dominado En cierto modo El Rasen Shuriken Aunque en la ultimate Lo lanza Ahora lo vemos Ahora lo vemos Si lo lanza Está mal hecho Pero al mismo tiempo No sé, debería ser ese ¿Vale? Pasamos con el elemento Que es el elemento hard Y directamente con las estadísticas Las finales serían de 1652 1652 Y 1348 El rango es largo Y el coste es de 60 a 30 Como todas las Merchants Mission O como al menos La gran mayoría Pasamos con la Field Skill De 10 a un 15% De esquivar Un ataque Que esto es algo Que no entiendo muy bien Cómo funciona O sea, cuanto más cerca Este el enemigo Más posibilidad Tienes de esquivarle Supongo, ¿no? Es algo que tampoco No sé Es algo muy raro O que se lo está dando A los aliados No me ha dado No me he puesto a probarlo La verdad No sé Imagino que será para él solo Pero bueno Y tenemos la body skill Que aumenta el daño A las unidades hard El ataque a las unidades hard Mejor dicho En 200 Que ya habíamos visto Últimamente unidades Que hacían esto En valores superiores Juraría en 250 Si no recuerdo mal Pero para ser unidades Free to play Ya sabéis que está Muy, pero que muy bien Y pasamos directamente Con los jutsus Que de verdad Que son Son increíbles De verdad Son increíbles El jutsu Por 4 de chakra Diciendo 10 hits Aumenta su propio ataque Un 50% Que esto es algo Que personalmente Le hace falta Porque tiene Relativo poquito ataque Va a hacerlo durante 3 turnos Y además va a hacer Un 4 por todo ataque A un enemigo en rango Y lo empujaría Vamos a ver la animación Que es simplemente Un rasengan Pero bueno Juraría que tampoco Hemos visto un rasengan De este estilo Vamos a verlo Si, tenemos animación De combate antes Tenemos un rasengan Sin más Juraría que es animación Completamente nueva Y por último Tenemos la ultimate Por 8 de chakra Y haciendo 7 hits Cambia el elemento De los rivales A skill Durante 3 turnos Y les hace un Por 11 Porto ataque Y empuja Esto es brutal Ya tenemos La segunda Carta elemental Free to play Bueno realmente Es la tercera Tenemos a Omoi Del elemento skill Que cambia a body Tenemos a Temari Del elemento wisdom Que cambia a bravery De blazing De phantom castle Perdón Y tenemos a este naruto Del elemento skill Del elemento heart Que cambia a skill Brutal Brutal Y es Me parece mucho mejor que kushina Muchísimo mejor que kushina Porque lo hace en área Y si lo hace en área Siempre es mejor El área siempre es mejor Aunque por norma general Aporta menos daño Pero este tipo de unidad Conjunto con Yo que sé Un kakashi y susano Gente O sea Gente Que 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 te cambias A todos los bodies Enemigos O a cualquier elemento Pero te cambias A todos los enemigos Al mismo elemento Y los revientas Con un kakashi y susano O sea Es brutal De verdad Increíble En serio Vamos a ver la animación Que no sé si lo lanza No sé si lo lanza Si lo lanza Está mal hecho Lo va a lanzar ¿Verdad? No lo lances Lo lances Nevermind Esta sí que es un poco Más cutre Pero bueno No sé Me hubiese gustado Que no lo lanzase Gente Me hubiese gustado Se supone que este Es el de El de Kakufu Juraría yo Vaya Igual Me estoy tirando Aquí a la aventura Y estoy mintiendo Pero bueno Nos pasamos con los dupes Recordad Es totalmente free to play Así que los podéis farmear Absolutamente todos Si tardáis Nada Pero nada Tenemos tres dupes De aumento de daño Contra skill De un 10% Que esto es algo Que siempre vamos a aprovechar Después de haber tirado La ultimate Que por cierto Tenemos posibilidad De tanto No consumir chaka Un jutsu Un 15% Como de no consumir chaka Un ultimate Otro 15% Que esto está muy bien Porque si tiramos la ultimate Tenemos esos tres turnos De cambio de elemento Y si no consumimos chaka Con la ultimate Podemos volver a tirarla Para tener otros tres turnos Y así tirar las ultimates Del resto de nuestro equipo Que esto es muy Pero que muy Bueno Me gusta Es que esta carta Es muy buena En serio Es que Parece mentira Es muy buena Para ser free to play Paramos con la sinque skin Su única afiliación Con con hoja Que nos puede servir Para pasarnos el evento Si no tenéis Suficientes cartas De la afiliación de con hoja Y cuando sinqueamos con hard Reducimos la probabilidad De ser sellado En un 10% Y cuando sinqueamos Con rango largo Reducimos la probabilidad De que nos sellen el chakra En otro 10% Por último Estadísticas de pvp Aunque no se va a utilizar Serían de 30.044 En el caso De la vida 2.346 En el ataque Y 196 De velocidad Cuando pasamos a los jutsus Se ven nerfeados El jutsu Se bustea igualmente El ataque Pero hace un vez De un 4x Era un 4x Correcto En vez de hacer un 4x Hace un 2,2 Si lo puedo hacer aquí Si es que yo también soy imbécil Hace un 2,2 Y la ultimate Pierde la habilidad De cambiar el elemento De los rivales Que esto es algo Que de momento En pvp Creo que no se puede hacer Igual me estoy De nuevo Hablando demasiado De memoria Y si que se puede Pero Ahora mismo que recuerde Igual hay alguna que si Así que no voy a decir Que no vale Porque me suena que si Pero bueno Sin más Si que aquí Se recibe un poco De daño extra Aparte de que ya sabéis Al tener más ataque Pues ya de por si Haría más daño Pero en vez de hacer un 11x Hace un 11,5x Pero pierde la habilidad De hacer skill A los rivales En general De verdad La carta Muy buena Muy buena Para ser una carta free to play Es muy buena Así que farmeadla Porque os va a venir bien Para cualquier equipo hard Literalmente Para cualquier equipo hard Ya sea para un ninja road En el cual queráis Burstear a los enemigos O para cualquier super impact En el cual queráis Burstear a los enemigos Y tengáis un muy buen equipo De bursteo hard Como por ejemplo De nuevo Kaguya El Kakashi Susano también El Naruto Final Valley Cualquiera de esas cartas El propio Vito De verdad Que esta carta Es muy buena Así que mi recomendación Farmeadlo a 100% Y de nuevo Pedir perdón Por no haberlo subido antes Así que Hasta aquí el video de hoy No sé cuándo lo habré subido Pero tendréis también Otro video hoy Y nada más Nos vemos en el próximo video Hasta luego gente